Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Se estreñó la miniserie documental de Neymar Jr. en Netflix, Neymar el caos perfecto, donde habla de algunos altibajos en su carrera y su vida personal. Una de las confesiones más relevantes y que hoy es noticia, es la de su deseo de regresar al Barcelona estando en el PSG. Recordemos que Neymar llegó a París en el 2017 y su relación con el Barça en lo quedó de la mejor manera. Ambas partes entraron en conflictos legales por diferencias de pago a la hora de su salida y aun cuando estos problemas no se resolvían, en el 2019 desde la prensa se hablaba del deseo del jugador de volver al Camp Nou y las negociaciones entre ambos clubes. La noticia nunca fue confirmada por el mismo jugador hasta ahora y así habló Neymar sobre el tema. Cuando tomé la decisión de irme del PSG no fue por un hincha o un club, es porque vi que me sentía mejor en otro lado. Nunca tuve nada contra la afición del PSG ni contra el propio club. Aunque no quería seguir, debía entrenar y estar preparado, porque si jugábamos mal, todos me culparían a mí. Si perdemos, soy el primer responsable. Apuntó Ney y su padre y a la vez agente también reveló. Él quería dejar el PSG para volver al Barça. Yo no quería que dejara el PSG, pero ¿para quién trabajo yo? Intentamos dejar el París de forma amistosa, pero no funcionó. Cada vez falta menos para que el bombazo en Italia se oficialice. El traspaso del delantero del momento en la Serie A, Dusan-Vlejovic a la Juventus, está cada vez más cerca, pues la Fiorentina ya tiene su reemplazo. Se ha movido rápidamente para llevar a un delantero y, según apuntan desde Globo Sport, el acuerdo con el Basilea por el brasileño Arthur Cabriol es todo un hecho por 16 millones de euros, entre fijos y variables. Así las cosas, la plantilla de la Juve se prepara para la inminente llegada de Dusan, un hecho que puede afectar a algunos jugadores como Paulo Dybala, pues el club necesita reducir su masa salarial. El argentino, que sigue sin renovar, tendría un ultimátum por parte del club, según informó el Corriero de los Sport. O renueva rebajándose el salario o le abren totalmente las puertas de salida. Como ya lo hemos comentado, Dybala no está dispuesto a aceptar estas condiciones, por lo que ya la postura de ambas partes lo ponen cada vez más lejos de Turín. Un traspaso más entre clubes de la Serie A es todo un hecho. Robin Cossens llega al Inter de Milán precedente del Atalanta en forma de sesión con obligación de compra por 25 millones de euros. La firma se hará en las próximas horas. Continúa el culebrión de Ousmane Dembélé. El club pidió oficial y públicamente su salida, pero aún no se define cuál será el futuro inmediato del jugador, pues su agente continúa trabajando en ello. En medio de esta situación, un pretendiente podría entrar a tomar protagonismo. El Chelsea O'Toole que estaría contemplando la opción de incorporar al francés en esta segunda mitad de temporada, según apunta el diario Mirror en Inglaterra. Sin embargo, este no sería el único club interesado y el bombazo se vio desde España. El agente a Don Belén en su llegada a Barcelona fue captado por las cámaras y precisamente en ese momento recibió una llamada de Leonardo PSG. Por supuesto, esto da a entender que Sissoko estaría en conversaciones con el poderoso París. Anthony Marcial ya firmó su sesión en el Sevilla. Hoy fue la presentación oficial en el Ramón Sánchez Pizjuain y en la conferencia de prensa del francés afirmó. Mi sesión al Sevilla es válida para los próximos cinco meses, final de temporada, pero nunca se sabe lo que pasará en el futuro. Ya veremos. Manchester City y River han llegado a un acuerdo por el delantero Julián Álvarez. De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, el acuerdo ya es todo un hecho. El City paga 18,5 millones de euros por su nuevo jugador en este mismo invierno, pero el argentino quedará seguido en River hasta final de la temporada. Julián firma contrato hasta junio del 2027, pues con 21 años es considerado una estrella para el futuro en el conjunto Citizen. El Wolverhampton ha hecho efectiva la opción de compra por el delantero surcoreano He-Chang, que estaba salido por el Leipzig. Pagan 15 millones de euros y firma hasta julio del 2026. Tras despedir a Claudio Ranieri, hoy el Watford anuncia a su nuevo entrenador. Se trata de Roy Hudson, quien vuelve a la Premier League luego de dejar el Crystal Palace al final de la temporada pasada. Se desenreda la situación de Niklas Schull en el Bayern Múnich. Jugador y club estuvieron en conversaciones para renovar, ya que su contrato expira al terminar esta campaña, y luego de varios rumores, el mismo CEO del Bayern lo confirmó. Las negociaciones con Niklas se prolongaron durante mucho tiempo. Le hicimos una oferta, él no le aceptó. Sabemos que Niklas quiere dejar el club al final de la temporada. Tenemos cierta responsabilidad por las ofertas que hacemos. Es normal que no siempre te unas en este negocio, apuntó Oliver Kahn confirmando oficialmente la salida del alemán para junio. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.